¿Qué es el reglamento de tránsito del Estado? Por estar precisamente circulando sobre calles de nuestro Estado. Ante tal situación, las placas deberían de ser solamente de personas que nos visitan, ya sea como turistas o visitantes, y precisamente eso es lo que buscamos evitar. En breve estaremos informando de ese procedimiento.